Esto empieza con Billy viendo una película junto a Mandy y Puro Hueso, pero como el huesudo ya estaba cansado de que el chico nariz roja siempre la repita una y otra vez, este lo lleva a la videoteca de Ultratumba para que escoja una nueva película. Allí Billy escoge la película de la leyenda del Chupacabras, y aunque Mandy y Puro Hueso lo veían súper aburrido, Billy se divertía mucho viéndolo, especialmente cuando el Chupacabra sale de la pantalla y empieza a succionarle el cerebro. Puro Hueso le dice que debería de tener cuidado porque aquella criatura solo ocasionaba sufrimiento, pero como Billy no creía en eso, decide adoptarla como su mascota y la nombra Daisy, y como esa criatura succionaba la vida de todo aquel que veía, Mandy vuelve a advertirle a Billy sobre sus peligros y le dice que deberían de regresarla al video de donde salió, y además, también le dice que él no estaba preparado para tener una mascota, y como Billy reconoció que era muy difícil tener y educar a una mascota, acepta muy tristemente que Puro Hueso se lleve a Daisy.